Este sábado Albacete sumará una cita deportiva más para su agenda, esta vez de la mano de la Gimnasia Rímica y el Club Palace. El evento se ha nombrado como primer torneo nacional conjuntos Ciudad de Albacete y reunirá los mejores clubes de España en la ciudad. Todos los conjuntos que vienen a esta competición, a este torneo nacional de conjuntos, son todos de nivel absoluto. Compiten desde categoría Benjamín, Alevín Infantil, Junior, Senior y primera categoría y vamos a tener seguramente 5 o 6 equipos de primera división compitiendo en nuestro torneo, lo que le da un caché especial. Un deporte que está luchando día a día para aumentar su visibilidad y que se demuestre que es una práctica que cada vez va a más. Castilla-La Mancha tiene que remar más que otras comunidades para hacer que este deporte siga adelante. Necesitamos ayuda de instalaciones, necesitamos ayuda de también mostrar lo que es el Club Palace en Albacete porque quizás, os voy a decir que se conoce más el trabajo de las gimnastas en los campeonatos de España que a lo mejor en Albacete. Luego este torneo también va a servir a que la gente de Albacete esté orgullosa de esos conjuntos que son campeones de España y que quizás no tienen la visibilidad que tienen a lo mejor otros deportes. Por lo que el sábado tienen una cita obligada, la entrada será gratuita en el pabellón universitario y podrán disfrutar del mejor nivel de gimnasia rítmica del panorama nacional aquí, en la ciudad de Albacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!